Estas listas para caminar? Te vas a cansar, échale ganas como gimnasta eh, dale pues. Papi! No! Dale para allá, dale! No dale, no dale! Andale que estando bien enamorado, no lo voy embarazando. Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel. Y quiero platicarles que durante la primera mitad de este 2022, la Cineteca Mexiquense y la Casa del Cine, nos dan la oportunidad de ver en pantalla grande la segunda parte del ciclo de cine Segundas Vueltas Toma 4. Cuando tuvimos la primera parte de este ciclo, les platicaba que el objetivo de este proyecto es difundir el cine mexicano y contribuir a la creación de audiencias. Que entre más muertos más chavos, tengo tantos muertos atrás de mí. Nuestro cine merece otra corrida, por eso en esta segunda parte de Segundas Vueltas Toma 4, reestrenamos 11 películas mexicanas, 11 largometrajes documentales que valen toda la pena. De enero a junio podrás disfrutar de títulos como Margarita, de Bruno Santamaría. La Libertad del Diablo, de Everardo González. Aquí sigo, de Lorenzo Hagerman. La Mami, de Laura Herrero. El Charro de Toluquilla, de José Villalobos. Los Ojos del Mar, de José Álvarez, entre otros tantos títulos que no te puedes perder. Y estas personas que están desaparecidas, estos seis pescadores, el biólogo que iba con ellos, que nunca aparecieron. Si deseas saber más sobre las películas de la segunda entrega de Segundas Vueltas Toma 4, días, horarios y toda nuestra cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gob.mx. También búscanos en redes sociales, en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex, y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel, y esta fue la recomendación de la semana. ¿No tienes tele? Sí. No, no ven nuestra película, la mía, ven como muy títrica, ¿verdad? No, nuestra tética. ¿No? ¿Está bonita? A mí me gusta mucho. ¿Sí? Yo la aventé muy títrica. ¿Sabes por qué? Porque era de una emo así como títrica. Póngame la mano aquí, Macorina. Póngame la mano aquí. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.